Hola, les quiero compartir que estamos súper agradecidos porque no saben el boom que fue en la promoción de que te regalamos un smoothie en la compra de tu espagueti con carne. Pero a la vez muchos de ustedes nos han preguntado cómo funciona y qué es Cook Lovers. Traté de explicarlo ayer con un ejemplo de especiales, pero quiero que entren a la página conmigo. Ustedes teclean www.cooklovers.com.mx No sé si se alcanza a ver con el video, les va a aparecer la página, aquí hay inicio, especiales y recetas. Nos vamos a recetas y tenemos todas las categorías, desayuno, comida, cena, vegetariano, especiales, panadería, bebidas y promoción. A veces vienen las recetas ya hechas, va a decir listo para comer, pero me voy por ejemplo a comida. Entro aquí y escojo qué voy a querer esta semana. Les recuerdo que cada semana vamos a estar cambiando las recetas. Esta es una pasta que queda deliciosa, que nos dieron un día en un restaurante, un chef italiano. Y vienen todos los ingredientes para preparar la pasta y espárragos con jamón serrano. Aquí viene la crema, el pollo, el queso parmesano, las hierbas, el vino blanco y la pasta. Y aquí vienen todas las recetas. Lo que me encanta de nuestra aplicación, por lo que nos tardamos tanto también, fue porque viene todos los porcentajes de calorías, carbohidratos, proteína. Y aquí abajo viene paso a paso cómo se hace. Mucho de esto ya va a venir la salsa hecha. Tú pones tu pollo, cosas tu pasta y echas la salsa. Y ya está listo. Y te tardas no más de 10 minutos en comer delicioso, en comer sano. Te va a dar emoción llegar a tu casa a cenar. Así de fácil. Muchas cosas ya vienen preparadas. Por ejemplo, si tú pides chilaquiles, te vienen tus totopos, tu salsa verde, tu huevo. Lo único que tienes que hacer es agarrar los totopos, ponerle salsa verde, hacer tu huevo, calentar y tan tan. Así queda de fácil. Te llega todo exacto. No desperdicias, no vas al súper, ahorras tiempo, dinero, comes delicioso. Todas las recetas se cambian semanalmente. Entonces cuidamos que sea todo diferente, equilibrado y no hay de voy a volver a comer consomé de pollo y tacos de pollo todas las semanas. Que se nos rompe la cabeza de pensar qué vamos a comer. Te esperamos en cooklovers.com.mx. Y otra cosa muy importante, todo viene empacado al vacío en bolsas biodegradables. Nuestras cajas son eco-friendly. Así es que te estamos esperando y cualquier cosa, márcanos.